Hoy hemos elegido un marco de sesión para hacer entrevista a empresarios de aquí de Puerto Banús y también grandes amigos. Hoy también con un motivo especial, que estamos aquí en uno de los restaurantes más emblemáticos y con más éxito también de Puerto Banús y es que cuando hay calidad, hay calidad. No solamente la gastronomía sino también las personas y que es lo más importante y lo que también transmite muchísimo. Hablamos con el señor Humberto, propietario y su esposa bellísima, Noelia Tame, como todo conoce, una gran diseñadora de joyas, que sus joyas llegan a todo el mundo ya, lucen joyas de Noelia. Bueno, pues buenas tardes a los dos, Humberto. Hola, Elanita, ¿cómo estás? Muchas gracias por estar con nosotros, como siempre. Encantada, Noelia, que ya tenía ganas. Ya tenía yo ganas, ya teníamos ganas de temporada, de sol, de verano ya. Y aparte ya le extrañábamos un montón, ¿no? Siempre está con nosotros y justo este invierno, los inviernos son como tediosos y uno pierde los contactos y las amistades. Pero qué lindo es verte de nuevo. Y aquí en Marbella que se mueve mucho todo y se viaja muchísimo. Hoy decía yo que estábamos aquí con un motivo también especial, doblemente especial. Y bueno, veíamos un despliegue de medios y muchos curiosos. ¿Qué pasaba? ¿Qué pasaba hoy aquí en el gaucho? Cuéntame, Humberto. Bueno, resulta que nosotros somos espónsores del príncipe, Alfonso de Gogenlogen, y como vos sabés, él hace la travesía a Nado. Entonces, parte de la travesía que va a hacer hoy es venirse desde el trocadero, creo que sale, y va a venir a Nado hasta aquí, hasta Puerto Banu, y va a terminar su travesía aquí en el gaucho, donde lo esperaremos con bombos y platillos. Sí, porque vendrá, ¿verdad, Noelia? Vendrá casi desmayado, ¿no? Haciendo una travesía mucho, mucho. Hoy ha tocado mal día, eso yo me levanté por la mañana y digo, ay, mira, le tiene que gustar porque mira el día que hace, ¿no? No, él tendrá su buena razón, ¿no? Para hacerlo, él tiene, él es muy... Bueno, yo he visto al mar, está en calma, ¿no? Hay mucha sola, que también eso será importante, ¿no? Pobre, hace frío. Bueno, pero él, su característica es que hace travesía a Nado en lo que es el frío, ¿no? En agua fría, en agua edad. Ahora va a ir a... Lo que me impresiona es que él viene ahora a comunicar que va a hacer una de las travesías en el lago Ness. Le acabo de decir a tu compañero... Y contar luego... Claro, eso es lo que más me impresionó. Y eso es lo que, por lo que yo le dije, pero ¿por qué no hacemos, qué sé yo, algo y que tú expliques eso? Le digo, no tienes miedo que te corte el monstruo, el... Porque yo no me metería por el pantalón. Es una leyenda. Claro, imagínate que él vaya nadando así y algo pase, ¿no? Bueno, y entonces me decía que le habías preparado algo muy especial, porque para que recupere la fuerza, las energías y aparte del choricillo aquí, típico también de estas carnes, típica Argentina y de estos, es que el asador que tenéis es fantástico. Es fantástico. Este año incorporamos carne a la piedra, que la gente me lo pedía mucho, que no nos animábamos, pero esta vez nos estamos animando más. Hemos incorporado también ensaladas, 20 tipos de ensaladas, porque la gente está con el tema global de la salud, de lo verde, y eso es lo que quiere básicamente el gaucho. Ofrecerle no solo la carne y la grasa, sino ofrecerle la otra parte de la moneda, que es compensar con algo más sano, que no sean patatas frías. Pues sobre todo de la señora, ¿no? De eso, Noelia, sabemos mucho nosotras que muchas veces al mediodía que estamos trabajando y tenemos que seguir trabajando para no estar pesado. Una ensaladita viene de lo mejor, ¿no? No, una buena ensalada viene, sienta bien. No siempre carne, carne. La verdad es que teníamos una carta de mucha carne, un solo pescado, y dijimos, bueno, Humberto dice, todos nuestros amigos nos dicen, un día me apetece algo más livianito, pues 20 ensaladas, para que elijas. No solo eso, ella fue la causante, porque yo la escucho mucho a mi esposa, y ella me dice, hay poca ensalada, y a mí me gustaría, ella come mucha ensalada, por eso está tan bella. Entonces... Ahora estamos comprobando también la base de vuestro éxito, ¿no? Que fíjate, fomentáis el deporte, fomentáis la salud, la buena alimentación, pues, ¿cómo lo voy a tener éxito? Y si va a tener buena gastronomía. Está todo junto hoy, de verdad, fomentamos el deporte, de verdad, la salud. Es verdad, de verdad. No lo vi desde su punto de vista. Pues sobre todo eso, la salud cada vez se mira mucho más. Yo le doy, de verdad, enhorabuena. Yo sé que nos vamos a ver mucho ya esta temporada. Vamos a anunciar cosas próximas, que ya nos la iréis comunicando, y nosotros, pues, también a nuestros telespectadores que estén informados. Muchas novedades este verano sorprendente. Vamos a tener novedades sorprendentes. Sí, a mí me encantaba también ver, pasarme por la joyería, aunque no esté Noelia, para saludarla, pero me encanta también que está aquí al ladito esa joyería, con esos diseños tan bonitos, Noelia. Me imagino que ahora tendrá también temporada. Otro día tenemos que hablar de ello, porque seguro que para esta temporada has hecho nuevo diseño, y me gustaría también hablar un día de este arte también, de la joyería, que es algo que lucimos también mucho la señora, y que ahora en temporada que llevamos menos manga, menos abrigo, se luce mucho más, ¿no, Noelia? ¿Quedamos un día para hablar de ello? Por supuestísimo, por supuestísimo, porque tengo mucho color. Este año le he puesto mucho color. Tenía ganas yo de color, color turquesa, corales, ya lo verás. Bueno, pues, vamos a esperar, que viene ya el príncipe en breve, ¿no? No queda nada, ¿no? En cualquier momento tiene que aparecer, nada, nada. Ya no lo puedo hablar por teléfono, porque está en el agua, pero en cualquier momento llega. Muchas gracias por convocarnos hoy y darnos esta magnífica noticia. Mi amor, muchas gracias por todo tu apoyo, como siempre. Sí, la travesía ha sido de Puerto Banús, de Puerto Banús, de Puerto Deportivo, del primer dique del Puerto Deportivo, que no es, en realidad, el Puerto Deportivo, es el pesquero, ¿no? Porque no se puede llegar más lejos, hasta Banús. Y se ha hecho en una hora y media. En una hora y media. O sea, ¿has llegado dónde? Vamos a decirlo también, porque hemos hablado ya que... Al primer dique que hay aquí, que no te puedo decir cómo se llama, porque no lo sé, la verdad. Pero bueno, pero que es el último dique al que puedes llegar antes de entrar en Banús. Una travesía en una hora y media, no sé si eso para ti y para tus medias diarias, porque yo sé que practicas la natación a diario, ¿está bien? ¿Podría haber tu la policía en menos? Bueno, está bien. La verdad es que no es la más larga, pero para lo que he estado entrenando aquí en Marbella, y luego teniendo en cuenta que estamos hablando de costa, de que no es cruzar una ría o no es cruzar un lago, pues es una distancia bastante aceptable, son 4,5 kilómetros. Exactamente la medición, pues no te la puedo decir, pero es más o menos casi llegando a los 5 kilómetros, que yo creo que está bastante bien. Y hoy hizo frío, ¿no? ¿Hoy hizo frío? No. Hoy cuando nosotros nos levantamos... No, no, el agua está a 18 grados, o sea que está fenomenal. Bueno, dile a Noelia, porque ella asienta un dedo ahí y... Sí, no, no, pero a 18 grados está muy bien. No, 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 a 18 grados quizás cuando esté tomando el sol... Y en el Caribe, y en el Caribe. Oye, ¿qué decís en el concepto que también practicas todos los días? ¿Es tú, aparte de tu afición, tu deporte y tu ilusión, salir a la ecografía así, practicar para conseguir cosas como la deuda? Pues supuesto, yo ahora mismo me lo tomo como... Es mi parte de mi... Es mi trabajo, es mi reto, son... Es mi... El goal que dicen en inglés, el reto diario y el reto de todas las travesías que voy a hacer de nada adelante y las que he hecho hasta ahora. Todos son retos, todo es una superación, y todo eso es lo que me lo tomo como el primer... La primera forma de vida que tengo ahora mismo. Porque el otro día me preguntaban, y dicen, bueno, pero aparte de eso, tú estás trabajando... Pues mira, ahora mismo, pues no, estoy dedicado en cuerpo y alma a esto, no sé hasta cuándo, pero de momento, hasta que pueda, pienso seguir así. Ahora vamos a hablar de tus próximos logros, pero también hay que decir que siempre has tenido gente detrás, estamos en el GAUXO de Banul, estamos en el Treno Molle de Naola, siempre has tenido detrás Sponsor, gente que te ha ayudado, que ya ha creído en ti, como es el caso del GAUXO. Sí, mira, lo más importante, sobre todo, desde que decidí hacer esto a nivel un poco más serio y un poco más serio al principio, y ahora ya serio total, es muy importante los patrocinadores iniciales que he tenido. Por ejemplo, el GAUXO, que me acuerdo que lo hablé contigo la primera vez, y los primeros son los que confían en ti, porque luego ya, cuando ya vaya haciendo retos más grandes, y cuando ya la repercusión en prensa vaya siendo mayor, y cuando no quiero decir nada de nombres, de sitios y tal, porque luego se puede quedar en nada, o quizá lo haga, ¿no? Pero cuando vaya a intentar cosas más grandes que la repercusión en prensa, la voy a tener siempre, pues los primeros voy a contar con ellos siempre, van a tener una prioridad siempre conmigo, y entre ellos, por supuesto, el GAUXO es el número tres. Digo por orden de aparición, no por importancia, ni mucho menos. Hola, hola, le has ayudado. Me han ayudado, yo, no. Una pregunta le damos al GAUXO, pero la última contigo, yo quería preguntarte cuál es tu próximo reto, no sé si lo tienes ya en mente, si tienes algún proyecto de este verano que sea algo espectacular, o no espectacular, pero que digas, esto lo voy a conseguir. Sí, no, yo tengo tres ahora mismo, que son en Canarias, cruzar Fuerteventura-Lanzarote, tengo el cruzar el Lago Ness, y tengo el Estrecho Gibraltar, que aún no puedo decirlo fijo, porque depende, el cupo está cerrado, se cerró en octubre del año pasado para este año. Entonces lo cruzan a más que 150 personas y lo tengo cerrado. Pero cabe una posibilidad de un amigo mío que me está ayudando para poder hacerlo por libre. Entonces, por libre significa que no me pasan oficialmente, pero sí voy con una zodiac al lado, con una persona experta, pero claro, que no es lo mismo hacerlo con la persona que cruza a 150 personas todos los años, que elige el día, que sabe las mareas, que sabe las corrientes, que sabe exactamente todo lo que hay que hacer. Aún así, si puedo, lo voy a hacer, y por lo menos lo intento, y luego ya oficialmente lo hago el año que viene. Y ahí estará el gaucho apoyándote también. Por supuesto. Y Noel y el paume también. Sí, bueno, el otro día me lo preguntaban en La Razón, en una entrevista que salió el sábado pasado, no sé si lo visteis, me decían, pero no te dan miedo los tiburones, lo que me dan miedo son las medusas. He nadado con mantarrayas, he nadado con marrajos, he nadado con peces de repente que los tocas y pegas un bote, porque claro, en el momento que tú estás en un medio hostil como es el agua, y luego resulta que estás ahí tú solo, pues no sabes lo que es, ¿no? Pero las medusas. Contestado a tu pregunta, las medusas es lo que más miedo me da. A mí me picó una vez una medusa, ¿te acordás? Porque aquí es horrible, parece que te han tirado ácido. Sí, pero más que en la picadura, consiste en que si hay una medusa, hay 50 o 100. Entonces no es el problema de una, si nada más hubiese una, pues no pasa nada. Pero normalmente cuando hay una, hay muchas. Entonces, eso es lo que, y sobre todo aquí en Marbella, es donde más hay. Porque las aguas frías del norte no las hay. Las aguas frías se comen muy bien, muy bien. ¿Tienes algún institucionista que te guíe en tu vez de la noche para hacer estas travesías? No, en absoluto. Yo, como siempre digo, yo llevo al régimen toda la vida, porque yo nunca como de todo, y lo que hago es hacer mucho deporte. Entonces, haciendo deporte puedes comer, me cuido algunas veces, pues mira, menos en el gaucho, que no tienes más remedio que pasarte, pero como no te pases aquí ya me contarás. Ese choricito y esas cosas que hay ahí, pues me las como todas las que haya. Pero ves, por eso, pues de vez en cuando, pues no viene mal. Entonces, una cosa muy importante que tiene el gaucho también, es que puedes comer pasta. Y eso es bestial. Eso es genial, ¿sabes? Porque claro, aquí dices, oye, tú, es que yo no puedo comer más carne. Y digo, pues mira, tienes la opción de comerte, que no la he comido todavía, pero tú te estabas tomando el otro día unos ravioles, una verdura, pero una pinta sensacional. Entonces, te repito, o sea, no tengo ningún régimen especial. Yo te quería hacer una pregunta siempre. ¿Por qué te empezaste con este reto? Porque son retos fuertes, son retos grandes en la vida. Sí, bueno, lo contaba el otro día también, que cuando vine, cuando volví, yo estaba trabajando aquí en Marbella y cuando volví de Alemania, que me fui durante un año, me encontré con un país desolado, era el 2012, y sin nada que hacer, Marbella, muerto, y dije, bueno, pues me voy a meter en el mar a ver si me da un shock en la cabeza, por el agua fría y tal, y bueno, y entonces, bueno, pues me metí, me vino bien, el primer día, pues me dio un poquito, el segundo un poquito más, pero más que nada era por un tema mental de la cabeza, ¿no? Y ahí es donde he ido superándome, y esto lo considero como un reto y una superación, más que por nada físico, mucho más importante que por lo físico, por lo mental, y eso, pues invito a todo el mundo que quiera hacerlo. Creo que da un ejemplo a todo mi vida. Y luego, tampoco quiero olvidar que también ayudo a la Asociación de Alzheimer, con que nada el día 22 en Llanes, en Asturias, con los niños, y luego en las lagunas de Ruidera todavía no tengo fecha, en Castilla-La Mancha. Y por admiración, por admiración a un hombre que, esa era la pregunta que yo me hacía siempre, ¿por qué lo hiciste? Y yo quería que él lo cuente. Porque me gustan las personas que se imponen retos y los cruzan y se van superando día a día. Yo me siento muy identificado con él, porque mis retos no son de agua fría, pero mis retos son de constante superación y una lucha constante contra la vida. Recuerda que nosotros somos una parejita que empezó muy desde abajo y muy solo aquí, en Marbella, y nos tuvimos que apoyar mutuamente y superar retos a diario, constantemente, todo el tiempo. Y yo creo que llegar a un punto en donde ha llegado el gaucho, de la nada, que fuimos nosotros, es un reto más mental que físico, créeme. Y lo que él representa en un nado, para mí, es la identificación de nuestra pareja, del día a día también. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.